Adiós, Champions Cup. Adiós, Mundial de Clubes, güey. Se acabó esta mierda. ¡Atención, Caimán! ¿Qué onda, amigos? ¿De Golpara cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ferry. En esta ocasión ya estamos listos para el primero de tres Clásicos Nacionales que tendremos en los próximos días. Este correspondiente al de la Champions Cup, octavos de final. Chivas recibe al América, juego de ida. La vuelta el próximo miércoles y después la liga el 16 de marzo. Así que va a estar bastante movidito esto de Clásicos Nacionales. Ya estamos en el Acron, amigos. Y ojalá haya buen partido, buen espectáculo. ¡Bienvenidos al Acron! ¡Bienvenidos a Guadalajara! Vean nomás qué chulada, qué panorámica, qué bonito estadio, amigos. Me encanta venir a la casa de mis chivas y ojalá hoy, pues bueno, nos regalen buen partido, güey. Y es nuevo como contra el Prince y Cruz Azul, güey. Por cierto, amigos, tenemos un sorteo que haremos. Gánate tu jersey de chivas o de América. El sorteo lo estaremos haciendo en un en vivo en Instagram el próximo lunes 18 de marzo. Así que para que vayan, participen y estén suscritos en el canal. Y nos sigan en nuestras redes sociales, allá en Instagram, en Golpar, en Estreverdíez. Allá andamos y ojalá, y ojalá puedan participar. Ya entrando, amigos, al estadio. Ya soltaron la aliviación y, híjole, no sé. No la entiendo muy bien, pero ojalá les resulte agagulo. Esta es la vista que tendremos el día de hoy, amigos. Salen los equipos, amigos, a la cancha. Dale rebaño, por amor, pendejo. Llegó la hora, amigos. Arrancó el partido en el Akron. Vamos, vamos, carajo. ¡Guali en el Congo! Arriba España, joder. ¡Guali en el Congo! ¡Guali en el Congo! ¡Guali en el Congo! ¡Guali en el Congo! Penal, puta madre. No puede ser. Penal de amarilla para aquello de Nalo Torres. Primero, Wally se aventó un paradón, güey. No te creo, estás mamada. 12 minutos, servicio de pendejas, remate de Quiñones, la para muy bien Wally, luego un penado. ¿Puede ser roja? No se iba para rematar, pero... Solo quiere decir un trabajo, pero no creo. Venga Wally. ¡Dale Wally! ¡Vamos cabrón! Dos de América, cayó el primero de América, penal, minuto 12, arrancando este desmadre. Era la duda, lo raro que tenía esta alineación, Lalo Torres. Y no estamos proponiendo nada, güey. Línea de 5 es entrar dando las nalgas, güey. 5-3-2 ahí, que Marín, con sus 40 kilos de peso, tenga que andar subiendo el pinche balón, no sé, cabrón. Mierda, no mames, cagándonos a cada rato, güey. No jugamos a nada, a nada, a nada jugamos. Pinche planteamiento, jodido, güey. ¡No mames, cabrón, güey! ¡No, no fallaron esas mamadas, güey, de verdad! ¡No nos fallamos a las pendejadas, por Dios, güey! ¡No mames! ¡No mames, cabrón, güey, de verdad! ¡No mames, cabrón, güey, de verdad! ¡Qué puta mamada, güey! ¡Es una mierda esto, güey! ¡Una mierda esto! ¡Ay, guay! Le dice, es la de apoyo, güey, le está diciendo, güey. Ahí va el árbitro, porque le están diciendo, oye, estás medio pendejo, güey. Ya la va a ir a checar, güey. ¡No mames! ¿Cómo quieres que se barra, güey, no? ¡No, no hay penada, güey! Ahora, ¿qué va a hacer el árbitro? ¡Sí, excusa al Chapo, no hay pedo! El Chapo encabronado, güey. ¡Venga, venga, buen servicio, por favor! ¡Sí, excusa! ¡Sí, excusa! ¡Ya, guay, pique! Se acabó el primer tiempo, amigos, con bronca, con desmadre. Se acabó el primer tiempo, amigos, perdiendo, valiendo madre 1-0. Me enojó mucho, me enojó mucho el segundo penal, lo anularon y seguía encabronado, yo. ¡Ya sé, pendejón! ¿Para qué me lo dicen? ¡No! ¡Penal, ¿o qué? ¡Meta, güey! ¡Chingua su madre! ¡No! ¡No lo mames! ¡Muti! Cerca, Chivas. Bueno, ya está intentando algo distinto, güey. Con el mismo pinche planteamiento, pero con la gratitud, ya se genera un poquito más. Pero el peor de siempre, no la acabamos. Ya se baila a los torres, se baila a los torres. Está amonestado, ¿no? ¡Toma! ¡Es Lalo Torres! ¡Cagadero! Pues que Lalo Torres de defensa dos amarillas expulsado, Chivas como de menos ¡Un cagadero! ¡Toda de agua! ¡Toma de agua! Ya este pedo, si queda 1-0, chingón, güey. Ya que el tema va a ser cerrarse. Bueno, listo. Listo, güey, para entrar. Increíble, güey. Primero, güey, Lalo Torres a la rancha. No seas mamón, güey. Luego, comete el penal. Lo amonestan. No, todavía lo premian sacándolo en el segundo, güey. Como si le hubiera hecho de huevos en el primero, güey. Luego ya lo expulsan. Y ya animo que... ¿Qué vergas hacemos, güey? Nos quedamos con unos menos a defendernos, güey. ¡Bien, güey, cabrón! Eso es eso, güey. Ya, güey. 1-0, si nos iba bien, güey. 1-0, si nos iba bien. Ya con la puta roja Del pendejo de Lalo Torres Valdés ya metió como 10 pinches goles En la historia Pero aquí por ejemplo Desde el pinche planteamiento Con línea de 5 Con Lalo Torres que ni pinches es defensa Nunca había defendido en su vida Lo hace mal y lo mantienes En el once titular Que vio Gago en el primer tiempo Que dijo estamos de poca madre Que tengo que repetir en uno pinche cuadro Y el mismo parado Para el segundo tiempo Ahí viene Chicharito amigos Mételo cuando vayamos 3-0 Si quieres cabrón Aquí güey que caiga ya chingada madre Hay que hacerla de pedo chivas por favor El rebote y le queda este pendejo Me vale madre güey No pudo rebotar en otro lado Más que a las patas De Valdés tuvo que rebotar esta chingadera Ahí se viene Javier Hernández Y el Oso González Chicharito entró 5 minutos contra Pumas Cuando estaba de 5-3 por 1 Entra un rato cuando va 3-0 contra Pumas Y ahorita entra el 1-2-20 Venga Javier Venga Javier De actitud huevos ganas No falten cabrón Entra por el número 14 Javier Chicharito ¡Hernández! Vamos cabrones Un gol en esta ocasión Como es partido y lleva vuelta Neta un gol Nos salió un parón Venga Chivazo Aunque sea un pinche autogol De cagada Con el culo chicharito Métela ahí aunque sea güey No que mierda güey No me va a tiro de suena güey Y luego vamos a cagar por el pie 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 Menos más Oh no mames Se acabó este pedo Se acabó este pedo Adiós Champions Cup Adiós Mundial de clubes Se acabó esta mierda Se acabó Otro 3-0 Otro 3-0 Henry Valdés Quiñones Los mismos güeyes Los mismos güeyes Nos hacen Goles güey Los mismos cabros No puta madre güey El cagador es todo Desde el puto inicio güey No güey Que mierda lo que estamos viviendo Pincha afición se rifa en el aeropuerto La serenata en el hotel güey El pinche lleno Que se acaban los abonos El equivalente Pistola Increíble güey Que en la cancha No No puedan responder los jugadores A lo que pide la afición güey A lo que hace la afición güey Increíble eso Eso es lo que En perra güey Porque Es un gol güey Cualquier marcador Puede pasar Puedes ganar Puedes perder Pero hay formas Se acabó el partido amigos Se acabó el partido 3-0 3-0 A menos que algún milagro suceda El próximo miércoles Pero todo indica que América Estará en cuartos de final güey No güey Que asco esto güey Que asco Con que perro ánimo Vamos a enfrentar a León güey La vuelta Luego volver a recibir a América acá güey Bueno ya nos vamos retirando Del Apron güey Bajoneados la neta Porque pues Que se le hace güey No puede salir de otra manera Esta ojete esto 3-0 La América sale una experimentada Una línea de 5 Y a Lalo Torres Que comete el penal Lo amonesta Pero a Gago le mamó tanto Que dijo Te quedas en el segundo tiempo No mames güey Eso Estoy emperrado güey Todavía no puedo ni despedir Decientemente un video bien Todo chingón Vamos a regalar un 10 De Chivas De América Bueno mames Bueno sigue la dinámica No me puedo rajar Pero Con esa actitud del equipo El técnico Todo Ya no dan Muchas ganas Güey El aeropuerto Güey El hotel Este El lleno Los sabonos terminados Güey Y así La acción Te transmite a lo mejor Imagínate los sacrificios De la afición Cuanto se gasta El tiempo Y todo Y para que solo No Y aparte Ok un accidente No mames De la semana Hace otro día Otra 3-0 Güey No mames Que chingado Pues parece que Ya más ven a la playera de la América Y se cagan Y la ola de cruda Ola de tigres 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 Pues bueno amigos Nos detuvimos Gracias Kenny Nos vemos Nos vemos Ahí Es para la otra Pero para la otra Yo voy a no ver No No güey Pues bueno Dios se va a venir Mi pedo Aquí voy a recibir Chingadazos Aquí voy a estar Porque vale madre Cuídense mucho Suscríbanse al canal Porfa Quieren paro Vamos a hacer 140 mil Suscriptores Ojalá no Quieren parito Y haganme feliz Aunque sea con eso Los quiero Chao Chao